hola bien eso no veo les voy a estar contando mi experiencia con brackets amigos aproximadamente pues me quitaron los brackets hace unos dos meses un mes y no había podido grabar este video pero estoy aquí para grabar el vídeo amigos este dure me puse los brackets con el 2019 y dure aproximadamente cuatro años con los brackets y después hice la cuenta y dije ya cuando me los quiten ya pero aproximadamente como cuatro años este y fue una etapa difícil porque este cuando me dijeron que me van a poner brackets fue como uy tenía miedo pero como que dije ah pues brackets no importa entonces este pues fui y me recuerdo que fue en la mañana entonces no había desayunado nada creo que me desayuno en chocomelilla entonces voy y unos tenía en mi mente no sospechaba que no iba a poder comer así por un mes dure un mes sin poder mascar bien y era un no poder comer bien pero fue y me pusieron así y me anestesiar porque me habían quitado este me quitaron unos colmillos que tenía aquí me quitaron los colmillos y también tengo otra experiencia que ahorita se los cuento pero amigos este pues me pusieron eso me anestesiar me pusieron los brackets y me hacían así y me hacían así y todo esto este y sentía como que me apretaron y luego con las finjitas de un amigo que se forma un este uno de estos del alambrito y estaba allí y luego como que me sentí así muy apretado y adolorido me estaba quedando dormido como les digo si fue temprano y me estaba empezando a dar hambre entonces ya después voy y me dice no puedes tomar jugo no puedes tomar este pues bebidas así solo por agua y no vas a poder comer no vas a poder mascar si vas a poder comer pero no vas a poder mascar y estaba yo y después de eso este ya pues estaba dolorido yo estaba así todo así pero como les digo amigos antes de eso me han quitado unas muelas digo bueno si me quitó una muela y unos colmillos y este me nos quitaron y me pusieron hacia algo necesito y me dijeron se te va a quitar al rato se te corta el sangrado y todo eso si te sangra pues ya vienes aquí o en urgencias y todo entonces el chiste es que estaba de noche y ya como que no se me quitaba y después me quitó entonces yo comí así al parecido y todo entonces después me fue a dormir y cuando desperté toda la almohada así llena de sangre y mi cara así yo me espanté y no recordaba que me habían quitado los los colmillitos ya quiero nada que me pasó que me pasó que sucedió y ya después de eso pues ya me puse así todo entonces ya después amigos ya cuando ya tenía los brackets este puestos y todo lo difícil fue que no pueda comer y no pueda comer no pueda comer y luego me llegaban a esa esperación que me las quiera arrancar me las quiera quitar no me sentía como pero al pasar dos meses estamos acostumbrantes acostumbrando y luego llegué en el día en el que te cambian las liguitas que también los primeros días que me lo cambiaron yo duraba una semana y ya se me quitó el dolor y ya después fue un día me dolía al otro podría que sí o podría que se me quitaran me tomaba desinflamatorios y todo pero después de eso este pues ya todo bien todo mal te acostumbras estás acostumbrándome aquí pues ya se te ya empieza a comer cosas que no te lastimen tanto este a veces si pues agarras como cada uno con un cheto no pasa nada pero con ese cheto se te puede quedar este pedazo de chetas y así todo pero se te puede también que este romper una parte que a mí una vez también se me rompió una parte de todo eso entonces pues hay muchas cosas que pues si puede pasar y que no te quieres acostumbrar también tienes que acostumbrar y tienes que tener mucha pues mucho así mucho tranquilidad para cepillarte los dientes y todo enjuagarte con el desenjuague vocal y todo eso y ya después de eso amigos pues ya viene el momento en el que te ponen ligas que van a ser cruzadas así y van cruzadas así y para hacer las tienes que poner las tienes que cambiar este cada tres horas y pasan tres horas te quitas esas tintín y te pones alta y así te la va llevando y pues así vas un tiempecito eso ya casi cuando los quitan según yo porque el problema de mis siguientes amigos era que esta parte lo de esto las tiene así como chicas como dos lados y esta parte estaba así sumida como para acá para dentro entonces el dentista dijo que si con el tiempo pasaba esto se me van a aflojar más los dientes se van a poner más débil y podía que se me cayeron así que me lo levantaron y me lo pusieran ya así bien y después de eso pues con las liguitas y todo eso que así pues ya está ayudando y estás tranquilizando una cosa buena que puedes cambiar la liguita de los braques y de todos los colores yo nada más me los ponía me lo llevo para grises rojos verdes azules y negros y blancos y era lo que hacía lo divertido como que así pero después de eso pues ya te vas acostumbrando a los tiempos hasta que ya llega el momento que te tienen que quitar las braques y también duele también te duele cuando te los quitan como que te agarran así y es una carcada si sientes una sensación de que no tiene tinte de que se están acá lo sientes todos sencillos como qué pasó qué pasó te vas a ver el espejo y te vas a ver raro es decir ala ala yo me mire bien tonta y el viento como parecía conejo y los dientes así todos amarillos llenos de sangre así y me empezó a salir sangre así y me me dio un cepillito para que aún fuera así a cepillar y todo escupí todo me hicieron limpieza y me al siguiente no después de eso me dijeron que volver a cómo fue ya se me olvidó no me mandaron a la casa y después dijeron que fuera me hicieron estos amigos que te van a poner con una plastilina para que la muerdas este primero la parte de abajo o la de arriba no primero de abajo la pone así luego la de arriba que es una una plastilina que a mí no me gusta el sabor y siento que se me van y siento que me comentan si todo eso pero pues es cosas que pasan y después de eso te hacen estos que amigos estos son por seis meses me dijo el dentista son por seis meses pero si tienes que poner para que tus estudiantes se acostumbren y todo ese rollo entonces me dijo son por seis meses si quieres tener una sonrisa perfecta y bien pues los tienes que llevar para toda la vida si llegan a ser caros amigos pero pues tú también los tienes que